denuncia penal por la comisión del delito contra la administración de justicia en su modalidad de denuncia calumniosa que se retracte por todo lo que dijo haberme incriminado en la comisión del delito contra el estado civil en la modalidad de fingimiento de embarazo o parto la presente denuncia se dirige contra el señor Jefferson Agustín Farfán Guadalupe era algo que sí estaba pendiente y que sí de todas maneras iba a ser sí o sí Olenca Mejía contraataca a la pesadilla de Jefferson Farfán quiere devolverle la demanda que puso en su contra parece que la chica busca revancha y ya no le tiene miedo a nada recuerda la bronca entre Olenca Mejía y Jefferson Farfán una mecha que se originó en el set de Amor y Fuego y cuando la ex cuñada de Yajaira declaró haber tenido una relación con el 10 de la calle y una pérdida tras un supuesto embarazo fue aquí cuando Farfán le puso una demanda comenzó la guerra y hasta estuvieron citados para dar sus manifestaciones nuevamente viniendo acá sobre la denuncia que te ha puesto vamos a ver que tengo una cita a las 2 de la tarde es verdad que ahora este Brayan Torres va a testificar Jefferson continúas con la demanda hacia Olenca Mejía Jefferson va a haber un careo Jefferson Jefferson continúas ella te ha hecho perder varios contratos por 123 mil soles estás pidiendo dos años de cárcel efectiva para Olenca luego de varios archivamientos la ex del George Plasencia cantó victoria junto a su abogado favorito ayer por la tarde Olenca subió una historia a sus redes sociales y nos causaba mucha curiosidad con el mejor abogado Wilmer Eduardo Arica y bien sapos nosotros que estábamos paseando por el distrito Pipi de San Isidro ahí la vimos entrando a una dependencia fiscal del distrito ¿será que tiene planeada alguna demanda? ahí esperando con sus folios en la mano seguro lista para demandar al enfocado y al salir la vimos acompañada de su doctorcito favorito mi querido perfil romano pero como ya sale la pesadilla de los Plasencia mejor vamos a chismear y a preguntarle si nuestras sospechas son ciertas ¿está relacionado de repente con el tema de Farfán? era obvio ¿no? que teníamos que ingresar la demanda bueno es una demanda lo hemos ingresado porque obviamente le gané todas las archivé todo lo que él dijo era totalmente falso nada más es una demanda en todo caso con temas de difamación sí, injuria sospechábamos bien entonces si es que tenemos el documento que señala punto por punto lo que Olenca pide legalmente denuncia penal por la comisión del delito contra la administración de justicia en su modalidad de denuncia calumniosa haberme incriminado en la comisión del delito contra el estado civil en la modalidad de fingimiento de embarazo o parto la presente denuncia se erige contra el señor Jefferson Agustín Farfán Guadalupe no sabemos si esto es más sed de justicia o de revancha pero esperemos que no le salga el tiro por la culata por lo expuesto sirva usted señor fiscal a formalizar la correspondiente denuncia a efectos de que ésta sea tramitada con arreglo a ley era algo que sí estaba pendiente y que sí, de todas maneras iba a ser sí o sí ¿hasta dónde piensa llegar con esta llamada? hasta las finales obviamente que se retracte por todo lo que dijo mira la verdad yo no me desgasto en esos temas para eso está Wilmer a él se le paga algo, sus sonorarios así que él se encarga de todo eso ¡Ay! ¡Wilmer! ahora son amigos con bastante confianza recordemos que los vimos saliendo de un restaurante para celebrar el triunfo del archivamiento de su caso justamente con el abogado nuevamente a usted le gana a la doctora Sumaeta es mi trabajo, ¿no? es mi trabajo mi trabajo es ganar por mi cliente y protegerlo y blindarlo legalmente vimos que celebraste también el tema del archivamiento de las demandas de Jefferson Farfán eran de celebrarse, obviamente, sí me injurian, me dicen tantas cosas a nivel televisivo totalmente mentira, la abogada sale, otra persona obviamente, tenía que celebrar ¿Y sigues manteniendo en pie ese excepción? sí, claro que sí siempre voy a tener y la verdad siempre es una y esa verdad yo la tengo él la sabe pero la quiso porque sí, doctora Arica, no vea esto porque nosotros que la vimos siempre caballeroso con su clienta su patrocinada la hemos encontrado chapando saliendo de una disco Miraflorina con este patita el día de su cumpleaños ay, qué lindos imaginamos que ya lo oficializó porque eran puro amor en el pacho pucha dog no queríamos decepcionarlo pero dudamos que lo hayamos hecho porque nosotras sabemos de su profesionalismo y que seguirá respaldando legalmente a su patrocinada en esta interminable guerra contra la foquita Farfán ¡Gracias! ¡Gracias!